Yo predico por todo el mundo, predicando el Evangelio Yo predico por todo el mundo, predicando el Evangelio El que creyere, se salvará El que lo rechaza, se condenará El que creyere, se salvará El que lo rechaza, se condenará Alabado sea el nombre del Señor Y es por eso, gozamos con el poder del Espíritu Santo Gloria al Señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video